Planeta Gente En el Festival de Cine Colombiano en Nueva York hubo espacio para el documental Apoporis dirigido por Antonio Dorado Zúñiga, que impactó en la Gran Manzana al punto que hay conversaciones para que este sea presentado en el canal de Maupanet. Alfonso Díaz habló con Zúñiga durante la muestra. Apoporis registra paisajes paradisíacos y desconocidos que son recorridos por una expedición que sigue los pasos del etnobotánico Richard Evans Schultes, documentando el conocimiento indígena y revelando mitos y secretos milenarios para revivir a los muertos. La pieza muestra vivencias de un rincón inexplorado de la selva amazónica y cuestiona la desaparición de sus lenguas y conocimientos ancestrales. Y el director de Apoporis es Antonio Dorado. Es un placer tenerte en NTN24. Muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Y cómo es para ti la experiencia de participar con este tipo de narrativa, de este tipo de film documental en el Festival de Cine Colombiano de Nueva York? A ver, bueno, para nosotros es un placer estar aquí con la comunidad latina y norteamericana. Apoporis es un documental sobre un lugar muy particular donde se habla una lengua distinta del español, donde existen otras costumbres, hay una relación con la naturaleza, con el río, con el agua, con el universo. Es un homenaje a las comunidades indígenas de la Amazonía colombiana y pues me siento muy halagado de estar presente en este festival y espero que realmente a la gente le guste. Yo creo que es esa otra mirada, es como el documental, es una apuesta importante como narrativa, como alternativa y es un homenaje a nuestros poderos originarios. Hay documentales que tienen función de instruir, de ilustrar y otros que buscan dejar una inquietud. Siento que en esta pieza existen esas dos posibilidades. Una porque estamos conociendo mucho y muchos detalles de una cultura de la que no se conoce muchísimo en muchas partes del mundo y en otra instancia nos hace pensar en lo mucho que estamos sacrificando nuestra riqueza en términos de nuestros antepasados. ¿Eso es cierto? Sí, digamos que la película esencialmente es una historia entretenida, tiene una estructura de viaje y nosotros vamos con unas fotos que tomó Richard Evans Schultes en los años 40 y vamos detrás de esas fotos a ver si la gente existe, si mantienen sus conocimientos. Es muy importante todo el conocimiento botánico que se tiene en este lugar de la Amazonía. Es un territorio muy especial porque es muy difícil ingresar por el río porque las cascadas lo impiden, es muy difícil ingresar por el aire porque las condiciones de los vientos casi que lo impiden. Entonces es un lugar apartado del mundo donde se ha filmado muy poco y entonces en esa medida es una apuesta emocional interesante porque es ir a un lugar que es difícil llegar pero también es un poco como ese descubrimiento de que en la selva, la película es como una inmersión en esa selva a nivel sonoro, a nivel visual. Está por ejemplo el Kirijirimo que es considerado como uno de los paisajes más bellos del mundo. Entonces es un mundo desconocido para los mismos colombianos justamente esta película. Este documental en Colombia a la fecha es el documental más visto en las salas de cine. Ha sido todo un, digamos, ha generado toda una situación muy particular porque el documental por el boca a boca se ha ido generando un lugar y hemos estado en diferentes lugares del mundo. Por el tipo de reto que presenta un documental y por la relación que tiene el realizador con su sujeto y con sus sujetos en este caso, ¿cómo es tu forma de explicar esa simbiosis tuya con la pieza? A ver, Apaporis en lengua geral quiere decir transformar. En cierta forma Apaporis me transformó a mí y el reto y la manera como está narrada es para que transforme la mentalidad, el sentimiento de los espectadores, no solo sobre las comunidades indígenas, sino de esa relación que se tiene con la naturaleza y con el mundo entero. Y eso es algo que ocurrirá definitivamente a partir de este momento también en Nueva York. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias a ti.